vamos a hacerle mucha una entrega aquí a lo que es amar bien de parte de quien sería el muchacho jose r gonzález así lo tengo anotado yo vamos a hacer la entrega que tenemos a amar vengan su negocio que fuese me comí una agua tenemos aquí marmilla su negocio esta persona pues le ha hecho una donación de 500 quetzales y no estoy mal si no estoy mal va disculpe si estoy mal jose nos estamos dando cuenta que hay aguas manías y otras cositas más ahí se ve la superación de charrín no me he dado cuenta también pero bueno qué gusto bueno que ambos se estén apoyando apoyando como es esto que ustedes siguen lo mismo conmigo de estarme ahí chingando de esta manera tranquila como que no me voy a molestar así cerote tranquile díese hombre panacar a mí no me está gustando que venga aquí a molestarme aquí en mi negocio usted usted es tranquila hombre que chingapón si por la verdad pero por qué me dice que sí que no venga aquí que no sé qué que no sé cuándo usted me trata siempre mal busca amigos desgraciado por qué haces eso conmigo por qué no me quiere yo no me tengo que querer a usted qué puchiga le pasa a usted pues bien me tiene que querer a ley le da pena que los muchachos a ver me viendan a visitar ahí siempre la misma babosada que usted siempre no a visitar en la actualidad que ustedes vienen bien a chingar de aquí y ahora porque el no es porque no fue lo supuestamente de casualidad la verdad El día pasado miró un video que ustedes subieron y a mí me estaba ahí chingando por ese video que por mi culpa fue que me subió ese video, no tengo nada que ver ahí usted. Bueno, porque ese video ya vino con vos a platicar más que todo, a alegarte, sí es cierto, nosotros lo vimos vos y pues, sus razones tendrá él, ¿verdad? Ahí sí, mira el día de hoy estamos haciendo una entrega que vas justamente a margen. Hay un problema serio aquí, más de todo con la señora y el margen, vamos. Siempre trata la manera de ponerle mal a uno, ¿qué le pasa? Sí, desgraciado, porque usted no me ha querido y se le harán todo el tiempo, cerote, maldito. Por eso yo vengo siempre a Carlos diciendo la vozada, así para acá, desgraciado. No me estén maltratando porque yo no la estoy maltratando a usted, ¿qué le pasa? Y a mí me pega la verga, maldito. Tranquila. Dios, a mí si no me gusta esa la vozada va a ver que a mi mamá le voy a poner que le huele verga ahí, que deje poner chingando. Está bueno, dígale. Y que venga. La verdad que a mí me pueden meter presa porque no le meto un par de verga. Dígale que venga. Ahora, ahorita, si quiere, vaya a decirle hijo de la gran puta. Vaya a decirle a su madre, cerote. Bueno, bueno, pero a usted qué puta le pasa, pues tranquila, hombre. Para mi huevo. No me gusta que usted venga aquí a chingar a uno. Uno tranquilo aquí con su negocio ahí, mirando qué gana y qué chingando. Para vosada, no me gusta a mí usted. ¿Qué le pasa, mi huevo? Si usted sigue en lo mismo, yo sigo en lo mismo, cerote, que si no me quiere, yo siempre lo vivo tratando mal y con la gran puta. Desgraciado, maldito, condenado. No, siempre viene ahí a molestarme. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo y siempre donde quiera que me encuentre así, siempre me insulta o algo. Y a mí me viene pelándole a ver que allí hay que... Cerote, maldito. No, mamá, por qué sino esto. No se tiran las cosas. Mi esperanza. Mi esperanza, él está trabajando tranquilo. Mire, nosotros hemos venido a ayudarlo también y apoyarlo, pero... Saber qué diferencias tendrán ustedes, ¿verdad? Pero no es la manera, hombre. Me deberían de tratar de hablar civilizadamente, lo que todo, ¿verdad? Su abuela no... Saber que le has hecho a Bob Marvin también para que ella le funcione de esa manera. Pues yo no le he hecho nada, vosotros, las cosas que... Yo a veces le digo la verdad a ella de que... ¿Qué verdad? Que no se venga a meter aquí mucho tiempo y que ella lo quiera venir a mandar a uno aquí a la casa, ¿no? No, no. Eso es lo que yo le digo a ella, pero ella no hace caso. Siempre viene, si no es que me maltrata o si no me dice... Porque usted se porta pura mierda conmigo y con la gran puta conmigo. Por eso yo vengo a... A tratarlo mal. No, hombre, en esperanza, tranquila, hombre. Para la cara, usted. ¿Qué dirá la gente que... Miran que usted siempre me maltrata, me quiere agarrar como... Como que quieran, hombre. Yo no soy tu hijo para que usted me venga a mandar a mí o... ¿Qué chicas? ¿Pues no? ¿Pues no? ¿Qué le pasa, digo yo? Ellas deberían tratar de hablar las cosas vos, Javier, porque la he pasado. Pues yo no pude estar, pero parece que tuvieron una discusión igual, ¿verdad? Con esta señora no se puede hablar vos. Con esta señora siempre, ella te quiere salir ganando para cualquier cosa. Porque usted es al pura mierda, desgraciado. Porque usted es al pura mierda, desgraciado. Que yo puro huevo lo quiera, hombre. Usted se porta pura mierda conmigo todo el tiempo, cerote. Conmigo. Desgraciado. Llevarlo para aquí. Porque la verdad que miró que... Que hay un video subido, pues. De que... Yo le estoy negando la comida a ella, ok. Yo estoy hablando de ella. Ella es lo que a ella no le gusta, le molesta. Va, pero la verdad, yo digo la verdad, va, vos. Y caso que a mí no me cuesta ganar el dinero, pues. Yo aquí me la paso todo el día ahorita trabajando. Para que ella venga y solo venirme a insultar aquí. Como que no caza, ajá. Como ven. Ajá. Qué chiquita lo paja, digo yo. Ella no puede ganar. A lo mejor le hiciste algo vos por eso también. Ella se pone a la solicitud, entonces. La maltrataste alguna vez o algo así, sin darte cuenta. Yo no le contesto lo que ella me dice, va. No, porque la verdad es que yo no me voy a quedar callado. Que ella me quiera... Intimidar o humillar aquí a mí también. Cierto que... Gracias a Dios ahorita me estoy yendo bien. Pero no está el caso que yo me voy a dejar de todo lo que ella me diga a mí. No. 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 Siempre él lo quiere estar mandando a uno. Qué chico. Un hombre que ella... Pues sí, pero como se lo vuelvo a repetir, Cerote, que usted todo el tiempo es así conmigo. Un copita que... Ahí... Cuando vengo yo... Luego... Que no le den... Por usted... Que por ella... Le dice a la hija ahí... Que... No le den nada... A esa vieja... Que no sé qué... Que no sé cuándo... Ahí le dice a mi hija... Mi hija ahí vuelve por mí... Usted siempre me sigue diciendo... Babosada, Cerote. Usted no hace nada aquí también. Solo aplastarse bien y... Y... ¿Cómo pisada quiere que le dé comida aquella? Si solo sentada... ¿Se la quiere pasar? No hombre. Tiene que trabajar... Tiene que hacer algo. ¿Qué le pasa pues? Aquí... No todo es de gratis. Aquí hay que trabajar. Pregúntale a mi hija a ver si yo solo vengo a que me den... Yo... Le lavo sus gracias a mi hija ahí. ¿Usted... Siempre es así conmigo todo el tiempo? No hombre que... Usted si se pasa de una vez con uno. Mástima que... No le puedo meter un par de verdad... Si no me lo pegara. ¿Y para qué no me lo hace pues sin colabrán? Venga se fue Cerote. Dejar a la madre... Porque no va a salir más que la cosa... Dejar a la madre... Me pague tal vez... Ella está mirada... Más o menos... No va a ser que... Dejar a hacer cosas... Deberían de... De tratar de solucionar las cosas bien mami... Porque... Ya no es bueno pues ni para la salud de los niños... Imagínate ya siempre te vas buscando... Ya no es la primera vez... Que... Que te viene a buscar... Miro yo... No... Vale... Un montón de veces... Ha sido así... Sin contarla... Que siempre... Se trata la manera de insultarlo... Maltratarlo... Lo más gacho... Que ella quiera... Tratarlo a uno... ¿Usted quiere usted que ella la trate bien nada más? ¿Qué quiere ella? Que vos lo trates bien a ella... Quiere que yo la trate bien... Que yo la quiera... Que yo la sirva a ella... Como que fuera una reina... ¿Está bien? ¿Está bien? No... ¿Qué p***? ¿Qué p***? Pena esto yo... Pues bien lo tiene que hacer... Hijo de la gran p***... Porque vive con mi hija Cerote... ¿Qué p***? Desgraciado... Maldito... No... ¿Cómo cree usted que yo la voy a estar ahí... ¿Qué p***? ¿Qué p***? Usted está loca... Señora... Está loca... ¿Usted? ¿Cómo quiere que yo la esté ahí... Acuchuchando... ¿Qué p***? Mi madre... Acuchucho... ¿Con qué más otra gente? ¿Y la venta ya se terminó todavía? No... No... Todavía tengo unas naranjas... Todavía... ¿Ya la guardaron? Sí... Yo la voy a guardar... Porque la agotando... Quiero que... Eh... Va a tirar todas las naranjas... No... 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 Sí... Pero usted que... Pepechando va uno... Ahí... Lo poquito... Que uno va ganando... Y todavía... Que le vienen a tirar las cosas a uno... Como que no... ¿Qué se pasa con uno de una vez señora? Tal vez... La hija que la contempla... Como es la mamá... No sé si... Cármela más que todo... O tal vez... No sé... No sé si... No olvides... Oye sus mierdas... Porque ahorita... Se los tiros... Ahí... Todas esas... Que tienen allí... Con la gran... Desgraciado... No... No... No me estoy maltratando... Porque... Yo no la estoy maltratando... Por favor... Tranquilícese... A mí no me gusta... Que me estén maltratando... Que... Ni me estoy maltratando... Que... Voy a salir de aquí... Un par de verdades... Vengase por 5kg Vengase por 5kg Vengase Vengase por desgraciado Tranquila hombre, tranquila Yo le voy a pegar un talegazo Vengase por 5kg Vengas por traer Siempre en arriba? Siempre quiere是的 Siempre quiere vacunando salir ganando por pura mierda que es usted hijo de la gran puta conmigo cerote no me esté maltratando le estoy diciendo esta mierda la voy a quebrar en la cara vengase pues tírenmelo pues cerote si tiene tus huevos vaya pues me tranquilicenle a aquellos porque yo si lo voy a pegar un par de vergas conmigo cerote usted esta pelando con uno se le pasa dijo yo ya lo estamos ahora se suelan al panche mejor que no, malas ondas se agarren a tu la fiesta creo que no es la primera vez de todas las veces que me encuentran me encuentran quiere ella siempre mandarme que pochica las personas platican tranquilamente en otra ocasión por arvin cuando ella este mas tranquila nos hacen que estallan de algo digamos mal va vos con la señora no se puede platicar vos siempre toda la vida así es que lo quiere estar humillando o intimidando a una si el llega a platicar a su casa mejor para que le solgan las cosas imagínese que tal si le le revienta todo aquí usted aparte yo voy a seguir a la gran puta que se pare y como es por la gran puta que eso que le digo de la puta que No. Venga, se puta, que doblan puta. Que puta, pues? Que le pasa a usted? Venga, se te pertene. Que le pasa, pues? Que puta le pasa que lo quieren intimidar a uno? Que, 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 que. Que onda? No le da mi cuenta que la gente la mira, digo yo. Por eso, déjenme y tírenme esa mierda que estaba pelando sus naranjitos. ¿Con valor tiene el cerote? Tranquila, hombre. El perro no va a ser responsable yo de eso. Todo el tiempo quiere ella. No, 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 no. Necesitamos que arrojar las cosas de otra forma. Me dice que se obra en Esperanza. ¿Qué putas le pasa, pues?